Desde una temprana edad, Albert Benjamín Simpson se interesó intensamente en la obra misionera. Con las experiencias que había tenido con el Señor durante el pastorado en la ciudad de Louisville, sentía la urgencia de dar el mensaje que Dios le había confiado. Fundó un instituto bíblico para capacitar misioneros y enviarlos a predicar. Su nueva iglesia tenía el mismo sentido y llegó a ser el centro para enviar misioneros a otras naciones. En el año 1887 fundó una organización misionera denominada Alianza Cristiana y Misionera, con el propósito de predicar el Evangelio en América y enviar misioneros al mundo. Desde entonces empezaron a instalar centros misioneros en otros países para predicar el Evangelio y fundar congregaciones que se denominaron igual que la misión fundadora. La presencia misionera obedece a cuatro fases. Uno es la pionera, el misionero llega y hace todo, porque no hay convertidos, no hay iglesia, no hay nada. Pero pronto cuando hay convertidos en misionero o misionera, se convierte en padre o madre. Entonces instruye a sus hijos espirituales. Pero pronto esos hijos espirituales crecen y llegan a ser, ¿qué cosa? Socios. Entonces ya hay un labor, la labor es compartida. Y luego la última fase de la presencia misionera es que el misionero llega a ser participante. Ya los hijos han crecido y ellos tienen la responsabilidad, ellos hacen las decisiones y cuando necesitan algún apoyo piden al misionero o la misión que la esa lluvia. Una de las primeras dificultades que encontraron los primeros misioneros al llegar a Perú fue la persecución por parte de la Iglesia Católica Romana, considerada como la única religión del Estado. Era delito difundir la Biblia y predicar el Evangelio. Teníamos, yo recuerdo, resistencia porque era una contradicción que la Iglesia Católica en ese tiempo ganó fuerza y teníamos mucha resistencia. Yo inclusive tengo la experiencia de haber en Huacrachuco. Nos pusimos a cantar. Yo tenía un acordeón con el cual acompañaba con mi compañero, el pastor que estaba conmigo. Y cantamos y luego predicamos la palabra. Y nos sentimos muy felices de que Dios nos dio la oportunidad de hablar a mucha gente joven. La sorpresa fue que cuando salíamos, los policías nos esperaban para llevarnos detenidos porque tuve que ir hasta su prefecto finalmente. Él me confesó y me dijo, era simplemente por la orden que dio el sacerdote que está al lado del colegio y que él escuchó lo que usted dijo y no le gustó que se hablara mucho de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces él reaccionó y nos quiso privar de libertad. No duró mucho porque menos o mal hubo buena intención de la autoridad política y nos dejó libres. Pero eso refleja el poder que la Iglesia Católica tenía, especialmente en el interior del país. Por otro lado, el nacimiento de nuevas iglesias y la falta de líderes locales recargaron la labor de los primeros misioneros. Pero gracias a su sabiduría y perseverancia, crearon institutos bíblicos para formar a los primeros pastores, quienes en su mayoría todavía eran sostenidos por la misión. Se tardó un poco para asimilar el principio de autosostenimiento, pero gracias a Dios se solucionó con sabiduría. Este proceso resultó ser una gran bendición. Hoy, todas las iglesias constituidas se autosostienen y sostienen proyectos misioneros dentro y fuera del país. La Alianza Cristiana y Misionera del Perú viene respaldando y enviando misioneros a nivel nacional e internacional desde 1985. En la actualidad tenemos presencia misionera en España, Reino Unido, Francia, Turquía, Afganistán, República Sudafricana, Japón, Guinea Ecuatorial, Bolivia, Brasil y Paraguay, así como en diversas ciudades al interior del país. La Alianza del Perú también cuenta con misioneros fraternos en diferentes países del mundo. Nuestro anhelo es continuar llevando el mensaje de la palabra de Dios a otros lugares. Es por ello que en agosto del presente año se realizó la firma de convenios de apoyo misionero con los representantes de la Alianza de la República Dominicana, Paraguay y España. También se firmó el convenio de colaboración misionera con los representantes de la Alianza de Estados Unidos y del Perú. Damos gracias a Dios por este significativo momento. El legado del Dr. Albert Benjamin Simpson lo entendemos como un sentido apasionado del deber misionero que nos inspira a continuar con la visión de llevar el Evangelio a los no alcanzados en el mundo. Debemos crear este sentido del deber misionero en cada generación de los nuevos pastores y líderes. Entonces cada generación necesita elementos humanos que hagan esa dedicación de sus vidas, que tengan como prioridad en su vida servir al Señor. Y es importante entonces creo entre los líderes que ellos estén orando que Dios vaya tocando propiamente a los jóvenes y señoritas porque ellos pronto van a ser los elementos que van a tener que atender a esa generación espiritualmente. Así, transferimos a los estudiantes lo que entendemos sobre la pasión misionera y la vida de santidad y oración de Simpson como ADN aliancista. La verdad latente que siempre permanecerá en nuestros corazones es el mensaje del Evangelio Cuádruple que nos inspira e impulsa cada día a predicar el único mensaje al mundo de que Cristo salva, santifica, sana y viene otra vez. Si eso funciona, entonces en cada generación va a haber elementos escogidos por Dios, llamados por Dios, que han respondido al llamado de Dios y va a ser suplida la necesidad espiritual de esa generación. La gran esperanza del retorno de Cristo nos motiva a vivir con expectativa y en santidad y a la vez con la responsabilidad de predicar con urgencia el Evangelio en todas las naciones a fin de que oigan y sean salvos.